El rol constitucional que se le asina a las Fuerzas Armadas hoy en día es cuidar, proteger mejor dicho, la soberanía nacional. Las Fuerzas Armadas hoy no tienen la posibilidad del ejercicio de la fuerza que tienen en cuanto a su infraestructura, en cuanto a su capacidad de fuego, en cuanto a sus recursos humanos, de disparar un solo tiro en materia de seguridad interna, excepto la FTC que es aparte. Y las Fuerzas Armadas fueron creadas en su momento para repelir la posibilidad de pérdida de soberanía de los países libres, democráticos e independientes. Hoy en día estamos en tiempos de paz, no estamos en tiempos de guerra, no hay ninguna amenaza de guerra. Entonces se podría considerar la posibilidad de que a las Fuerzas Armadas se le asigne un rol distinto, que sería, por ejemplo, a un flagelo que tampoco teníamos 20 años atrás, que era la aparición en el escenario público de las organizaciones criminales vinculadas a delitos transnacionales. Y me refiero específicamente, para ser muy concreto, al Primer Comando Capital, PSC, me refiero al Comando Vermello y me refiero a varias fracciones paraguayas, la verdad que también están metidos y muy fuertemente vinculados a temas de narcotráfico, tráfico de armas, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!